Para poder ser trailero, mi niño, se necesita carácter Tresa y temple de acero, inteligencia al instante Las curvas son peligrosas y las cargas importantes Eso me enseñó mi padre desde que yo era pequeño Desde entonces no he parado, México y el extranjero En mi trailer cocoloco, viajándome la navegó Corté una flor muy hermosa Y me regaló sus mieles También me dio tres retoños que traigo siempre en mi mente Oscar, Fernanda y Andrea los amaré hasta la muerte He llegado a los cuarenta y he visto de todo un poco Fui secuestrado en un viaje por poco y lo pierdo todo Contiendo mis propiedades para pagarles mi modo El destino me ha quitado a quien me diera la vida La enfermedad incurable se llevó a mi madre un día Tuve que aceptar su muerte Hacer más ya no podía Ya me toca despedirme Ya voy llegando a mi tierra Acá si miro castillo Ahí me espera mi morena Su amigo Oscar Miramontes Al orden pa' lo que venga